buenos días buenas tardes buenas noches mi gente de espinolera como vieron el día anterior no me agarró el agua aquí en el toque central y ya no pude seguir grabando ya no pude hacer otro tipo de grabación pero así vamos a hacer el último vídeo aquí aunque se va buscando ya la salida para pero está aquí para mi casita saliendo en Nagarote tremendo palo de agua está cayendo en Nagarote aproveché que campó un poquito para venir más aquí a montar el vehículo está cayendo semejante trueno miren el agua el corriente de agua tengo que viajar hasta carazo vamos a manejar despacio y con precaución ya saben mi gente en tiempo de lluvia manejar con precaución bajar un poco la velocidad y poner sus luces remitentes al pide vía poner las luces remitentes para que otros lo puedan ver la verdad está acá está saturada de agua por lo que aquí hay policía acostado o reductor de velocidad porque realmente aquí en Nicaragua le decimos los reductores de velocidad le decimos policía acostado ya saben de manejar con precaución en tiempo de lluvia no adelantar siempre hay que ser precavido mi gente miren como está inundada esta calle quería ir a grabar aquí un parquecito nuevo que hicieron en la entrada de Nagarote pero ya no va a ser posible porque ya me agarró la noche ya se puso oscuro tal vez la próxima vez que vengan a Nagarote mi gente ya sea para el tiempo de navidad para ver como arreglan aquí el municipio el parque central como lo adornan vamos a ir para el tiempo de navidad está cayendo bastante rayadería si ustedes pudieron ver el video anterior ya casi terminando mi gente el trueno que se escuchó fuerte aquí parezco como quedando en un río pero aquí ya vamos a salir de la carretera son prácticamente las 5 y 17 minutos y ya se puso oscuro como si fueran las 6 de la 6 de la tarde miren que bonita esta calle mi gente bien iluminadita miren que bonito con estas luces de estos bombillos lastimosamente pues ya está lloviendo pues y no se puede ver muy bien pero está bonito ya saben pues me comprometo a venir nuevamente a Nagarote para el tiempo de navidad y este es el parque nuevo que hicieron aquí en esta zona mi gente vamos a comprar una tacita de café este parque miren como cuando voy a abrir la ventana ya pasó un poquito el agua me gusta como quedó este parque cuando vine la última vez estaban construyendo este parque ya culminaron bueno aquí ya voy saliendo de Nagarote este bello lugar miren que bonito bueno ahora si voy rumbo a mi casita bueno aquí están todos estos lugares donde uno cuando viene de León de Chinandega uno viene con hambre entonces aquí están estos lugares a la derecha y a la izquierda están estos lugares donde uno puede venir a comer disfrutar de un bocadillo un plato de comida bueno cuando pasé mi gente cuando venía para esta zona y pasé por Ciudad Sandino y pasé por Ciudad Sandino ahí si está el agua ahí era más recio que estaba cayendo bueno yo iba a pasar aquí grabando por el mirador piedras azules pero están en remodelación aquí ya voy saliendo de Nagarote ya estoy aquí buscando ya Managua estamos a 40 kilómetros de Managua a 16 kilómetros de Mateare según el cartel de ahí ya saben de manera con precauciones mi gente en tiempos de lluvia en la carretera manejar un poco hay que bajar la velocidad hay que antes de salir chequear si están buenos los 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 frenos si están buenos las luces los focos todo para no quedarse en la calle mi gente y sobre todas las cosas hay que ir hay que chequear la llanta tener el nivel de aire en la llanta establecido ustedes vieron como lluvio y los frenos que cayeron en Nagarote se oscureció rápido suena 5.21 ya el tiempo ya cambio ya siempre en esta época el tiempo oscurece el tiempo media hora antes esta hora normalmente en verano es como que se fueran a 6 de la tarde pero ahora como ya estamos ya en invierno ya estamos terminando el invierno ya estamos llegando a diciembre y en esta época el tiempo ya se oscurece a las 5.30 una calle de Nagarote aparecía en río miente y la verdad que no sé no sé como no conozco muy bien las calles de Nagarote conseguí un poco precavido porque miraba que estaba bastante en la calle lastimosamente pues me agarró la lluvia en Nagarote porque quería grabar en otra zona también aquí en Nagarote bonito y es mejor ir lento miente en tiempos de lluvia que que pueda pasar algún accidente porque la calle la carretera se puede poner lucia es mejor ir así despacio para evitar cualquier accidente bueno miente aquí culminamos la serie de Nagarote los vemos pues en la siguiente aventura desde otro punto de Nicaragua otro lugar de Nicaragua ya saben pues que somos el canal Pinonero 505 y los espero pues en la siguiente serie